El Parlamento Europeo aprobó el martes una ley que impone un cargador único con puerto USB-C. La normativa deberá ser aplicada en forma plena en un plazo de dos años para teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, altavoces portátiles, consolas portátiles de videojuegos y lectores electrónicos, entre otros. La iniciativa fue aprobada por aplastante mayoría de 602 votos a favor y 13 en contra, con ocho abstenciones. La medida hará que Apple tenga que abandonar el puerto específico para carga de sus modelos iPhone, denominado Lightning. Durante las discusiones, los eurodiputados alegaron que la adopción de un modelo único reducirá la montaña de cargadores obsoletos descartados cada año y reducirá los costos para los consumidores. Se espera que el cambio permita el ahorro de unos 195 millones de dólares por año y reduzca más de mil toneladas de desechos electrónicos anuales en la Unión Europea. Apple se había resistido fuertemente a las iniciativas para uniformizar los puertos de carga, alegando que tal legislación sería un obstáculo a la innovación tecnológica. Gracias por ver el video.